Izaskun Ruiz, empiezo contigo. Buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Y cómo has recibido esta noticia? ¿Si sabías algo antes de que se produjera o no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se sabía que no podía tardar mucho más en llegar. Yo lo último que sabía es que Marc el martes, o sea, ayer tenía que darle una respuesta a Onda. Y una vez que se la dio, pues ya en realidad tampoco tenía mucho sentido alargar, hacerlo público, fuera cual fuera esa respuesta. Y en este caso es que Abandona a Onda, en realidad es algo que formaba parte, estaba sobre la mesa, formaba parte del juego. Y también es verdad que en el paddock ya la mayoría de las personas pensaban que era lo más probable. Incorporamos también a Carlas Pérez, a quien ya estáis viendo y escuchando por ahí. Buenas tardes, Carlas. Lo mismo, te hago la misma pregunta que a Izaskun. ¿Te ha pillado por sorpresa o más o menos te lo esperabas? Yo ya al final del Gran Premio de Japón, por lo que dijo Marc justamente de Izaskun, que tenía un sabor romántico ese podio, pues daba la sensación en las últimas horas que Marc tenía tomada la decisión. Lo que no sabíamos era cómo y cuándo. Normalmente siempre pasa esto, que es un primer comunicado donde se separan los caminos y después veremos cuándo llega. Pero sí que daba la sensación en los últimos días que era ya la crónica un poco de una muerte anunciada, que es la relación de Marc con Onda, que se ha ido gestando en los últimos meses por todo lo que ha ido ocurriendo en pista, pero que seguramente, pongo la mano en el fuego, que ha sido muy, muy reflexionado por parte de Marc. Se está a punto de unir Ricard también a la conversación. Izaskun, Carlas, os quiero preguntar, ¿es habitual en un piloto, claro, es muy difícil establecer comparaciones con alguien como Marc Márquez, pero es habitual que una comunicación así se efectúe faltando todavía varias carreras para finalizar la temporada? ¿En qué puede afectar al futuro de Marc Márquez y al presente también de esta temporada que este anuncio se haya efectuado ya, a día 4 de octubre? Yo creo que en este caso lo que estaba claro es que no lo podías alargar más por ninguna de las dos partes. Es decir, es que yo creo que ya lo que estaba o potencialmente les podía hacer daño, si lo queremos decir así, tanto a uno como a otro, hubiera sido alargar esto más en el tiempo, porque es algo de lo que ya se lleva hablando muchísimo desde hace muchos meses y ya a lo que ya no se le podía dar más vueltas. O sea, creo que ya se había dicho todo lo que se tenía que decir, se había especulado todo lo que se tenía que especular y en el fondo lo único que faltaba era que el protagonista o los dos protagonistas nos dieran el desenlace. Con lo cual en ese sentido yo creo que es lo que tocaba, no alargarlo más, ya lo han dicho. Y sinceramente creo que ni para Marc ni para Onda en este caso, en la situación actual en la que están, va a cambiar la película en lo deportivo de aquí a final de temporada. O sea, entiendo que para mí es indiscutible el compromiso que Marc ha tenido hasta este momento con Onda y también es indiscutible que seguirá teniéndolo de aquí a final de temporada. Y en el caso de Onda tampoco dudo, le va a exprimir al máximo, si puede, ¿sabes? Todo lo que pueda sacar de él durante el tiempo que le queda, si es que puede ayudar en el futuro, pues lo harán. Y incorporamos también, perdona Carlas, que incorporamos a Ricard, que ya lo tenemos también aquí en la tertulia de esta última hora de Marc Márquez, que abandona, vuelvo a recordar ya oficialmente Repsol Onda. Ricard, muy buenas tardes, no sé, te hago la misma pregunta que al resto, no sé si te ha pillado con sorpresas, si te ha pillado con optimismo, si te ha pillado de qué manera esta noticia. Me ha pillado comiendo, me ha pillado comiendo y me han llamado que ni me había enterado, la verdad. Estaba por un ratito que me desconecto y fíjate, me pilla. No se puede desconectar uno nunca, ¿eh? No os he podido escuchar porque me acabo de conectar, pero entiendo que, vamos, que por lo sucedido en los últimos diez días, a poca gente le puede pillar de sorpresa, creo yo, vamos. Todos estaremos de acuerdo que ya era crónica de una muerte anunciada y a partir de aquí, pues ahora se abren preguntas muy interesantes, ¿no? Para acabar de entender cuál es el nuevo proyecto y también cómo queda el proyecto de Onda, que esa es otra también interesante de saber. Seguramente el proyecto de Onda tendrá tiempo ahora mismo para poderse edificar, pero a mí el que me interesa y el que creo que le interesa a la mayoría, a la mayor parte de los aficionados al motociclismo español es lo que tú has dicho, Ricard. Ahora, ¿qué? Tenemos tiempo por delante hasta que empiece la próxima temporada. Mar Marquez tiene 30 años, aquí queda mucha tela por cortar. Carlas, que te he cortado antes, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué te gustaría que pasara o qué podría pasar a partir de ahora? A ver, si tú al final coges las plazas y lo que hemos, bueno, lo que se ha dicho ya desde hace muchas semanas, el siguiente comunicado tendría que estar en la vinculación de Mar Marquez en equipo Gresini para al menos la próxima temporada. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Es que la dimensión de esta noticia es tan bestia en el mundo de MotoGP. Estamos hablando para mí de la noticia más importante de los últimos 10 años. Por el personaje, pensad que Marquez le ha dado 5 triples coronas a Honda. Ha conseguido 6 de los 7 primeros títulos de MotoGP cuando se subió a la Honda. Son 11 años de relación, 51 victorias. Es el piloto con más victorias de la historia de Honda. Entonces, la dimensión de eso yo creo que todavía la tenemos que digerir, o al menos en mi caso la tengo que digerir, aunque supiéramos que se va a ir. Y a partir de ahí ahora es justamente lo que decía Ricard, ¿no? Vale, una vez tengamos el posible seguro, seguramente paso a Gresini, hay una serie de cosas que tenemos que saber. Es un hombre muy vinculado a su núcleo duro, un equipo humano, un factor humano que es clave en la vida de Marquez, no en lo profesional. ¿Cómo se encaja eso? ¿Qué acuerdo tendrá justamente con Gresini? ¿Va a llevarse patrocinadores? Para mí eso ahora mismo, para mí, en el día de hoy es ya lo siguiente. Para mí es bastante bestia, sobre todo para Honda, que el buque insignia, el piloto franquicia de los últimos 10 años se va de la marca. El otro día creo que era Jack Miller a quien veíamos bromear un poco con Mar Marquez sobre el futuro y le decía que quería su plaza y demás. Ahora mismo, viendo que potencialmente Mar se puede subir a lomos de una Ducati, esas bromas no sé si se seguirán haciendo, no sé cómo el paddock puede ver, y tú también, y Zaskun, te pregunto directamente, lo que es capaz de hacer o lo que será capaz de hacer Mar Marquez a lomos de una Ducati. Bueno, pues sí, el otro día le troleó todo pichito. O sea, le troleó Miller, le troleó también Cratchlow, que además en la rueda de prensa del jueves, el probador de Yamaha, que estaba en el Gran Premio de Japón como wildcard, dijo que si Marquez se subía a una Ducati, que él, poco más o menos que él, con el sentido del humor este británico, que poco más que los demás se podían ir a su casa. En cambio, Marquez se encargó en esa rueda de prensa de decir que el que piense eso se estaba equivocando. Pero en cualquier caso, viendo cómo funciona la Ducati, pocos tenemos dudas. Lo que sorprendería es que a Marc le fuera mal con la Ducati, incluso aunque sea una Ducati del año, o sea, no tenga la versión nueva de 2024, sino que se quedará con la Ducati 23, que es la Ducati que, por partida doble, está peleando este año por el campeonato del mundo. Lo que pasa es que luego ahí entrarían ya también otros flecos, pero esto ya será para hablar mucho más adelante. O sea, tendremos que hablar de si Ducati estaría dispuesta a que alguien con la moto, que no fuera la moto del año, sino la antigua, ganara un campeonato del mundo, etcétera. Pero centrándonos en quién piensa que a Marc le puede ir mal con una Ducati, creo que no encontrarías a muchas personas en el PAD. Ahora, luego hay que confirmarlo, claro. Ricardo, no sé qué opinas tú sobre esto y si habría alguna posibilidad de ver a Márquez, hipotéticamente, con una moto del 24. Bueno, lo que ha dicho Izascon es eso. Ahora ya hemos hecho el primer paso. Ahora está en la mente de Ducati el valorar qué hacemos. ¿Dejamos que Marc con una, en este caso, 23, en el año 24 nos pueda calentar a todos? ¿O ya directamente apuntamos a darle una 24? Es algo que se verá, supongo, en los próximos meses y tendrán que valorar. Y fácil no va a ser. Pero claro, ahí pondrían en riesgo su relación con Peco, con Bastianini. O sea, pero claro, es que es lo que hemos venido diciendo estas últimas semanas. Es que es Marc Márquez. Es que, claro, es que cómo vas a dejar o a menospreciar esa posibilidad. Entonces, esa es una de las preguntas. ¿Qué van a hacer con esa moto? Dos, ¿cuál será el equipo técnico que gestionará esa moto? Porque es evidente que, en el supuesto, que yo no lo creo, que tenga ahí, pues, gente nueva, porque no puedan cerrar el acuerdo, pues tendrá que acoplarse el piloto a los técnicos y viceversa. Mientras que si Marc se puede llevar a todo su equipo humano, en ese sentido es muy diferente. Y a veces las relaciones entre técnicos y pilotos necesitan un rodaje, necesitan entenderse los unos a los otros. Para mí es bastante clave que se pueda llevar, si no todos, gran parte del equipo humano que le ha rodeado en estos últimos años. Porque, además, aunque no conozcan la Ducati, como conocen la Honda, si tienes también técnicos de Ducati, como está bajo contrato todos los equipos satélites de Ducati, tienen técnicos en la parte electrónica, sobre todo directamente de Ducati, que gestionan la parte electrónica. Así que otra de las buenas preguntas en breve será con quién se va Marc Márquez en este proyecto nuevo.